¿Cómo andan? Hoy les voy a mostrar lo que yo usaba para tocar en las calles, porque antes de que viniera la pandemia, antes de todo este quilombo, yo tocaba en los colectivos más específicamente, y alguna que otra vez en el subte, usando esto. Esta guitarra que me armé yo mismo, eléctrica, y esto, el amplificador que va con esta guitarra, a batería, una batería de moto de 12 volt. Vamos a escuchar cómo suena todo esto junto. Bueno, me van a disculpar también que tengo el dedo un poquito lastimado, pero bueno, cosas que pasan. Esto se prende de acá. Es un grabador reciclado. Es un grabador reciclado. Es un grabador reciclado. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto también tiene distorsión ¡Gracias! ¡Gracias!